El día que el maná dejó de caer. Josué capítulo número 5, versículo número 12. Dice la palabra de la siguiente manera. El maná dejó de caer cuando ellos empezaron a comer de las cosechas. Y dice, y nunca más se vio. El día que el maná dejó de caer. ¿Esa es una buena noticia o una mala noticia? ¿Qué cree usted? Para los que no conocen, hace poquito se ha sumado a la iglesia, porque creo que la mayoría conoce un poco de la historia bíblica, hace el instituto bíblico. Obvio la novela de Moisés, una de dos, pero más o menos conoce que en el camino del pueblo de Dios hacia la libertad, ellos eran alimentados de manera milagrosa. De una manera, la verdad, sobrenatural. Porque tenían hambre y todos los días ellos recibían una porción que venía del cielo. Todos los días ellos encontraban regado en la tierra un alimento, es muy difícil describirlo, que debía ser recogido en la cantidad que cada familia debía comer diariamente. No se podía juntar dos porciones. Solamente tenía que juntar lo que comían para ese día. Era una manera de demostrar la fe y la dependencia de Dios. O sea, solamente voy a sacar lo que necesito para hoy. Si uno guardaba más, al otro día estaba echado a perder. Solamente un día ellos podían juntar una doble porción. Por eso a mí me encanta predicar los viernes en la calle Salta. Estoy haciendo la publicidad o chivo, pero me encanta predicar los miércoles en calle Salta. Pues digo que es el día de la doble porción. Porque el día viernes tenían ellos permitido recoger dos porciones. ¿Sabe por qué? Claro, porque el otro día era sábado y no caía. Tenía el día de descalzo. Entonces el viernes era el único día que ellos podían juntar una porción para el otro día. Entonces esta palabra es que llegó un día y llegó un momento que esa visitación de Dios dejó de caer. ¿No es una buena noticia o una mala noticia? Dejó de venir una visitación de Dios para suplir una necesidad. ¿Es una buena o una mala noticia? Hay temporadas en nuestra vida que son la temporada donde necesitamos el maná. Y quiero que me tenga paciencia porque quiero desarrollar. Porque el maná también es símbolo de la presencia del Señor y siempre necesitamos la presencia de Dios. Ahora, yo quiero referirme a otra cosa y sé que te vas a sentir identificado. Es una temporada de la vida donde uno necesita un milagro todos los días de nuestra vida. Nosotros creemos en milagro. En la oración temprana oramos por milagro. En la mitad de la reunión oramos por milagro. ¿Y adivine qué vamos a hacer cuando termine la reunión? Muy bien. Díale, qué bien, qué sabiduría el que está al lado. Vamos a terminar orando por milagro porque creemos en un Dios que hace milagro. Ahora, cuando nosotros escuchamos los testimonios de gente que vino sanada por el Señor, que vino libertada, que Dios hizo un milagro de esos poderosos, todos aplaudimos y todos nos ponemos contentos porque es muy lindo escuchar los testimonios del poder de Dios. ¿O no? Es lindo. Cuando pasa un hermano diciendo, tuve una situación y Dios movió su mano de poder. Y Dios nos manda orar por milagro. Forma parte del Evangelio. Viene una vida de poder. Forma parte. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen en su nombre. No dicen el pastor, el líder. Dicen a los que creen. Que sanaríamos enfermos. Que echaríamos fuera demonios. Que si cosas mortíferas vinieran a nuestro contacto, no nos harían daño. Es una promesa. Dios nos promete una vida de poder. Ahora, vamos a hablar de corazón a corazón y no es lindo, necesita un milagro. Eso nos está todo de acuerdo. Es lindo escuchar el testimonio de un milagro. Ahora necesita un milagro. La verdad es que no es lindo. Nadie que necesitó un milagro alguna vez puede decir que es lindo necesitar un milagro. Nadie que necesitó que un médico le dijera, mire, depende de un milagro. Yo creo que es algo muy feo. Que es una excusa, yo la entiendo bien, para que Dios se manifieste con poder. Ahora, la temporada de maná es esa temporada que necesitamos un milagro todos los días de nuestra vida para cosas que ya tendrían que estar suplidas. En este caso, la gente iba caminando por el desierto. Era un desierto, no se imagina el desierto de arena, era más un desierto de caliza. En un desierto no se puede sembrar. Y si no siembra, uno no cosecha. Entonces no puede planear, no puede proyectarse. Y Dios lo suple de manera milagrosa. O sea, que sea suplido de alimento, suplido de alimento es un milagro. Ahora, hay temporadas en nuestra vida que necesitamos un milagro todos los días. Entonces, cosas que tendrían que ser ya lo normal de nuestra vida a veces se convierten en un milagro. ¿Está exagerando, Pastor? Le aseguro que no le está exagerando. Hay gente que pagar el alquiler se le transforma en una hazaña. Hay gente que comer un pedazo de pan en paz en la casa se le transforma en un milagro. Hay gente que no está triste se le transforma en un milagro. Hay gente que en la casa no sea un... En vez del cielo que oramos en el Padre Nuestro descienda a la tierra, parece que subiera el infierno a la casa. Porque hay gente que literalmente dice, mi casa se convirtió en un infierno. Y también lo podemos llevar al ámbito espiritual, que necesitamos un empuje diario para poder tener una relación con el Señor. Son esas épocas de sequedad, esas épocas de desierto. Ahora, lo más curioso de todo esto es que cuando ellos están experimentando, experimentando este milagro de todos los días, que gracias a Dios por los milagros, porque te quiero decir y darte la noticia de que estás pasando por esa temporada de tu vida, Dios se va a manifestar con poder. No tenga la menor duda, tenemos un Dios que salva primero, pero también un Dios que bendice, un Dios que prospera, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura familia, un Dios que rompe las cadenas de la tristeza, de la depresión. Ese es el Dios que nosotros predicamos. ¿Cuánto dicen conmigo? Amén bien fuerte. Ese es el Dios que nosotros creemos y que necesitamos. Pero en el medio del desierto, Dios, cuando ellos van transitando por ese desierto, les va a dar un código civil y penal, que está registrado en Éxodo, en Número de Euteronomios, y Levíticos, le va a dar ciertas normas, bastante extensas, de cómo manejarse cuando entren a la tierra prometida. O sea, diciendo, esto que están viviendo ahora es momentáneo. Diga conmigo, mi desierto tiene que ser momentáneo. Hay gente que se enamora del desierto. Hay gente que se acostumbra a necesitar un milagro todos los días. A nuestro pueblo le han, perdónenme, esto es un comentario político, le han quebrado muchas veces la voluntad supliéndole con lo del día. Con una ayuda, una asignación que cada vez alcanza para menos. El poder proyectar, el poder soñar, el poder quererle a Dios en algo más allá de mañana o el de hoy es lo que marca la diferencia. Y Dios en el desierto, a esta gente, que el milagro es que ellos coman en el día de hoy, el milagro de la protección, ellos lo veían de forma milagrosa. La nube que los cubría y los guiaba durante el día, que se transformaba en columna de fuego a la noche, que le daba abrigo del frío y era marcada la presencia de Dios. Y vieron grandes milagros del Señor. Y nosotros llegamos hasta el apóstol Pablo que dice que hasta la roca que era Cristo los seguía de manera simbólica, que fueron bautizados en el mar cuando la cruzaron y quebraron la gloria de Dios. Dios dice, más de todo ello no se agradó a Dios. Y esa generación que vivió esa atmósfera de milagros se quedó en el desierto. Experimentando el desarrollo de mi vida que ha sido dentro de la iglesia, he visto mucha gente recibir milagros de parte de Dios. Muchos de ellos son columnas en la iglesia. Pero una parte importante, uno no sabe dónde están. Y uno se pregunta, por ejemplo, cuando lee los milagros de Jesús, que dice el libro de Juan que si los contaran no entrarían todos en ningún libro, Jesús se murió solo. En soledad fue su hora. Estaban las mujeres, como siempre, la mujer un paso adelante, la mujer ahí un costado. Y Dios a esta gente que está pasando, atravesando un desierto, entre todas las normas que le trae, hay tres que llaman mucho la atención. Pues son gente que tiene la diaria, la del día, nada más. Comer era el milagro. No morirse en el milagro. Le dice y le da esta normativa. Le dice, mira, Deuteronomio 24, 19 al 21, le dice, cuando sigues tu miez en tu campo, es decir, cuando recoges el trigo en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Es decir, vos tenés, si se te va alzando la cosecha y se te cae alguna, se te cae alguna, tenés prohibido volver a juntarla. Tienes que quedar ahí. Era una norma que tenía un fuerte carácter social. ¿Sabés para quién va a ser? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. En el libro de Ruth encontramos un ejemplo de eso. O sea, cuando juntes tu trigo y se te caiga o deje atrás una gavilla, vos tenés prohibido volver a buscarla. Eso va a ser para el extranjero, va a ser para el huérfano y va a ser para la viuda. Para que te bendiga Dios en las obras de tus manos. Y la segunda cosa que le dice es cuando sacudas tus olivos, si se te quedó alguna aceituna ahí, vos no la podés buscarla. Tenés que dejarla detrás tuyo. Y me encanta esta palabra. Diga conmigo, tengo que dejarla atrás. Tengo que dejarlas atrás. Siento decir esto, hay bendiciones que tienen que ser dejadas atrás. Pasa a un nuevo nivel de bendición. Va a tener prohibido buscarla. ¿Sabés para qué? Porque va a ser para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y la tercera es cuando vendimes tu viña, no te va a volver a buscar la última uvita. La va a dejar también. La va a dejar también. Va a ser para el extranjero, va a ser para el huérfano y va a ser para la viuda. O sea, ¿sabés qué me hace acordar? ¿Se acuerdan cuando Jesús oró por la hija de una mujer sirofenicia que era gentil? Que la mujer le dice, mi hija está necesitada de un milagro. Y Jesús le dice, no es bueno tomar la comida de los hijos de la mesa y dársela a los perrillos. Y la mujer le dice, pero a los perrillos se le permite comer las migajas que caen de la mesa. Yo hoy te quiero decir, con total temor de parte del Señor, que aún en el desierto Dios te dice, levantá tu mano al cielo, que tendrás trigo, tendrás pan, la presencia de Dios de sobra en el nombre de Jesús para alimentar a otros de que tu mesa caerá a bendición para la gente que no conoce en el nombre de Jesús. Tendrás el fruto del olivo, tendrás el fruto del Espíritu Santo, tendrás el aceite para dar en el nombre de Jesús. Y tendrás el gozo, el símbolo que encontramos en el vino, para dar. Tendrás alegría contagiosa en el nombre de Jesús. Aún en el desierto, Dios te establece y Dios te dice que Dios te hizo para algo más, de estar viviendo el día a día. Dios te establece y Dios te dice, hay una tierra que te espera, donde vas a dar, donde de tu mesa va a caer. Basta de vivir con migajas, basta de depender de migajas, de cariño, de reconocimiento económico. De tu mesa va a caer la presencia de Dios para contagiar a la gente, caerá la unción del Espíritu Santo, caerá el gozo. Se va la tristeza, se va la amargura, viene la alegría, viene la visitación de Dios. Se termina la dependencia emocional a este sistema. Ahora avanzamos, gracias Señor por las bendiciones del pasado. No nos confundimos, no somos ingratos. Gracias por todo eso. Señor, pero queremos lo que nos promete tu palabra. Que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Acá no hay huérfanos, porque todos somos hijos del Rey. Acá no hay extranjeros, porque somos todos ciudadanos del reino de los cielos. Y Dios es esposo de aquel que la abandonó. Acá no hay viuda, acá somos todos hijos y sentados en la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Ahora, Dios le promete esto a esta gente, que está necesitando un milagro todos los días. ¿Y por qué Dios hace este tipo de cosas? A veces esas promesas vienen en los desiertos de nuestra vida. Yo no, esto es una opinión mía. Pero entiendo que muchas veces Dios nos da las promesas cuando nos faltan cosas. Porque si no, de otra manera capaz que no las creemos. Cuando somos como niños es cuando nosotros más creemos. ¿O no? Cuando uno ya tiene, ya le empieza a negociar a Dios. Ya sabe qué darle, qué no darle a Dios. Ya empieza, ya se siente suficiente. A veces el desierto saca eso. Es mucho más fácil dar cuando uno tiene poco que cuando tiene mucho. ¿Se acuerdan cuando Jesús pone de ejemplo a la viuda? Que echa la pequeña monedita y no a los otros que venían con traje fustuoso y daban grandes ofrendas. ¿Cuál es la reflexión? Jesús le dice, ella ha dado más porque ha dado todo lo que tenía. Ellos dan lo que sobra. Entonces, decirte que si Dios te está hablando, que le creas a Dios. Porque Dios te visita muchas veces en el desierto de la inmadurez. En el desierto que te faltan recursos, que te falta cariño, que te falta contención. Dios se te aparece y Dios te dice, este no es tu lugar. Acordate, te estoy supliendo, te estoy dando lo justo. Pero no es lo que vos estás hecho. Vos estás hecho para entrar a la tierra prometida en el nombre de Jesús. Yo te hablaba hace antes de la oración de Elías. De que él se fue a un desierto. Dios nos muestra el final de la película. Abraham, Dios le mostró una descendencia multiplicada cuando le mostró las estrellas. Pero nunca le mostró que un día se le pediría que sacrifique a su hijo. A José, en su sueño, le mostró la honra y la posición. Pero no le mostró la traición y ni siquiera la injusticia. A David se elungió para un reino. Pero no le contaron de que había que matar a un gigante. Sin embargo, todos ellos vieron la gloria de Dios. Y así va a ser en la historia de la gente de Cita con la Vida. ¿Cuánto dicen amén? Veremos la gloria de Dios. Si estás pasando por un desierto, hay que romper con la tentación. Yo te decía de Elías. De quedarnos bajo el enebro. De decir esto es todo. Y creer de que solamente Dios tiene para nosotros lo que nos suple. Esta frase que yo le he tomado para cabecera. Dios siempre tiene algo para mi vida mucho más grande que el milagro que necesito hoy. Yo quiero que se lo predique al que está al lado tuyo. Decirle, dicen que señalé más de ocasión. Acá de buena ocasión. Señalé y decirle, acórdate. Vamos, con ganas. Acórdate que Dios tiene para tu vida un milagro mucho más grande que lo que necesitas hoy. Dios tiene algo más grande para nuestra vida que lo que nosotros necesitamos. Así que, si el maná deja de caer, termina siendo una gran bendición. Hay dependencias, hermano, que tienen que ser rotas. Hay cuestiones que tienen que ser partidas. Hay gente que está llorando por un maná que dejó de caer. Y se siente desilusionada, se siente fracasada porque el maná dejó de caer. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el maná dejó de caer? Porque estaba acostumbrado a eso de todos los días. ¿Qué pasó? Yo a esa gente le digo que levante los ojos y que mire que hay una cosecha grande en el nombre del Señor. Que los campos están listos, un nuevo nivel de bendición en lo que viene. Conforme ha sido profetizado, que en los ocho meses que quedan del año, en este mayo se empieza a activar una bendición, una activación grande. En el nombre de Jesús, en el pan, en el trigo, en la presencia del Señor, en la provisión económica. Pero también en el aceite, en la unción del Señor. Predicaremos nuevos mensajes, veremos visitación del Señor, milagros que nunca hemos visto. Veremos como el día a día. Veremos la provisión, veremos la alegría, la tristeza. Ya pasó. Hay mucha gente que ha llorado mucho. Cuando vino la pandemia, aunque la pandemia parece que sigue vigente en algunas cosas. El tiempo del llanto se terminó. Se va, se va. Basta de depender emocionalmente de gente. Basta de depender económicamente de ciertas decisiones. Basta de depender de manipulaciones. Tómate a la palabra. Cruza tu Jordán. Entra a tu tierra. Créele a Dios. Créele a Dios. Que el maná deje de caer puede doler. Pero puede ser la mejor noticia. Porque estás listo para recibir un nuevo nivel de bendición. El que lo crea, que diga conmigo bien fuerte. Amén. Bendito sea el Señor. Aplaudile al Señor con ganas. En Números capítulo 32 se registra un permiso y una concesión a ese permiso que es una tragedia. Los que conocen la escritura bíblica saben, la historia bíblica, que el pueblo de Dios estaba dividido en clanes familiares o tribus, como se quiera decir. Hay una tribu y media que le van a llegar con una petición a Moisés. Ellos están por entrar a la tierra prometida. Y a medida que se acercan al Jordán, el panorama cambia. La tierra es ya más fértil. El panorama cambió. El tema es que lo que marcaba la tierra prometida era el Jordán. El Jordán para acá no era tierra prometida. Era lindo, pero no era tierra prometida. Y cada vez que nosotros lo enseñamos en simbología bíblica en el Instituto Bíblico, cuando usted vea un plano de agua en la Biblia que es cruzado, es también un plano espiritual que se cruza. Es muy simbólico. Cuando Elías fue a cruzar para darle el manto a Eliseo, o mejor dicho Eliseo, lo siguió para recibir el manto, cruzaron un río. El pueblo para salir de Egipto cruzó un río. Que es lo que nosotros, Jesús también fue bautizado para empezar su ministerio. Y nosotros es lo que hacemos cuando en el agua del bautismo, nosotros morimos a nuestra vieja vida y recitamos una vida nueva. Entonces cuando usted ve los ríos de la vida, son muy significativos, son planos espirituales. Entonces había que cruzar el río. Y hay una tribu y media que le va a venir a Moisés a hacerle una petición y le van a rogar, te lo leo, literalmente le dicen, Por tanto, si hallamos gracias en tus ojos, que nos den esta tierra a tus siervos en herencia y no nos hagas cruzar el Jordán. Ellos estaban cansados. Capaz que no creían que lo que venía después del Jordán era mejor. O la verdad, poniéndose en nuestro lugar luego de 40 años y habiendo perdido mucho, cansado de decir, llegamos. Y Moisés le va a dar el permiso. La verdad está grande. Y le da el permiso. Ellos inclusive cruzan a algunos para ayudar a sus hermanos a conquistar, pero ellos se quedan de este lado de Jordán. Va a ser la mayor tragedia, una de las mayores tragedias para toda la nación. Porque usted va a leer en los libros históricos que cada tanto tenían que cruzar el Jordán, todos los otros para rescatar. Y luego de 600 años aproximadamente, cuando cae el pueblo en la cautividad, los primeros que van a esclavos son los hijos de esta gente. Hay gente que se resiste, hay gente que se resiste cruzar el Jordán. Es un paso de fe. Es un paso de fe. Entonces cuando a vos te han golpeado, cuando a vos te han pasado cosas, o estás necesitado, y pones tu visión en ser solamente suplido en lo diario, no cruzas tu Jordán. Lo que Dios le da al pueblo es algo maravilloso. Nosotros creemos que el dueño de nuestro futuro es Dios, ¿o no? Que todo lo que tenemos acá depende del Señor. Pero de cierta manera, el Señor nos da a nosotros la posibilidad de planear. La posibilidad de soñar. La posibilidad de sembrar. La posibilidad de ver más allá del mañana. La posibilidad de verse más adelante. Claro, porque si vos ves mañana y si ves el hoy. Yo sé, o sea, que hay necesidades que tienen que ser suplidas. Por eso vamos a terminar hablando por milagro. Y queremos milagro y siempre vamos a hablar por milagro. Déjame decirte una cosa. Vos no estás hecho para decirte un milagro de pagar un alquiler. Vos no estás hecho para que haya paz en tu casa sea un milagro. Por más que sea un milagro, yo te entiendo porque hay temporada en tu vida. Pero tiene que pasar otro tipo de vida. Que no te acostumbra a estar abajo de la mesa. Ni de atrás de los que van recogiendo su herencia. Y va comiendo la sobra que te tira. Que te tira el gobierno, que te tira gente, reconocimientos, relaciones. Que te establecen ahí, chiquitos. Y vos estás con miedo de perderlo poco. Quiero decirte que, mira, dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo en el nombre de Jesús, con total temor, quiero reprender todo espíritu de temor. Todo lo que te ata a una vida chiquita, dependencias emocionales. En el nombre de Jesús, dependencias económicas. Y que te animes a ver, dice la palabra, que ellos empezaron a comer del fruto de la tierra. Del fruto de su mano. Ya cambiaba la perspectiva. Ya lo que necesitaban era que viniera la lluvia del cielo. Ya cambiaba la necesidad. Cambiaba la necesidad. La necesidad era diferente. Capaz que el desafío era un poco mayor. Pero ya era distinto. Ya estaban en lo suyo. Y yo quiero decirte que Dios te va a visitar. Que el cielo se va a partir en dos. Que va a mandar la lluvia temprana en tu vida. Pero también va a mandar una abundante lluvia tardía en el nombre de Jesús. La lluvia temprana era la que ablandaba el agua. La que ablandaba, perdón, el terreno. Para poder sembrar. Pero la lluvia tardía. Era la que daba fuerza. Hoy en el nombre de Jesús. Entramos a nuestra tierra. No nos quedamos de este lado del Jordán. Lo cruzamos. Nos vamos. Vamos hacia lo que Dios ha establecido para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Le creemos al Señor. Te animo a que sueñes por la fe. A que lo veas. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo es tu fe? Tu fe te permite ver solo el hoy. Solo el mañana. Yo te animo a que veas. Como nosotros empezamos el año. Que te animes a ver a cómo va a terminar el año. Que te animes a ver a tus hijos sirviéndole al Señor. Mamá y papá que estás orando por tu hijo. Que vuelvas sano a casa. Qué buena esa oración. Pero qué te parece si te animás a verlo. Sirviéndole al Señor. Vos que estás pidiendo por presiones en el matrimonio. Perdí algo más. Pedí que van a estar sirviendo al Señor. Y que de ustedes va a caer alegría que contagiará. Porque vivimos, vamos a vivir una vida de poder. Porque esa es la promesa. Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero es un poder que tiene sentido en el otro. Para ser testigos. Para uno poder mostrar una vida bendecida. Quiero decirte en el nombre de Jesús. Y soltar nuevamente esta palabra. De que habrá abundancia de pan. Habrá abundancia de aceite. Habrá abundancia de alegría. Nos vamos del desierto. Que cambien nuestras oraciones. Que cambien nuestra mentalidad. Dios es el Dios de lo imposible. En el nombre de Jesús. Ponete de pie. Quiero invitar a los músicos que pasen. Orramaya, cállale a la guía. Y que te animes. Mientras estás parado de pie. A levantar tu mano. Y a reclamar un milagro más grande. Que el que necesitabas. Y anímate a ver al mañana. Anímate a ver, sentir al Señor. Orramaya, cállale a la guía. Presencia de Dios. Ay que lindo que está para ser un altar. Orramaya, pero todo este lugar es un altar. Levanta tu mano. Adorale al Señor. Créale al Señor. Orramaya, cállale a la guía. Ahora, determínate que hoy salís del desierto. Gracias Señor. Por esos milagros de desierto. Gracias porque nos supliste un techo Señor. Que nos supliste la comida. Gracias Señor porque nos sanaste cuando estábamos enfermos. Señor, pero hoy te pedimos una tierra. Te pedimos la herencia. Te pedimos la heredad. Tú eres el Dios de lo imposible. Señor, abre nuestra mente. Abre nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús. Orramaya, cállale a la guía. Orramasoy, cállale a la guía. Orramamaya, cállale a la guía. Y quiero orar por milagros para todo aquello que le necesite. Si hay alguien que está enfermo, ponga la mano en el lugar de su dolencia. Padre, en el nombre de Jesús. Todo aquel que está enfermo. Se ha sanado ahora. Esté en este lugar. O lo está viendo a través de la radio. Quizás Señor, a través de internet o escuchando por la radio. Señor, en el nombre de Jesús que tú le sanes. Reprendemos el cáncer, los tumores, la diabetes, problemas en los huesos. En el nombre de Jesús. Miopía, astigmatismo. Señor, en el nombre de Jesús. Milagros creativos. En el nombre de Jesús. Ahora por la fe. Señor, milagros, Señor. Gente que está orando bendiciones económicas. Se sueltan ahora en el nombre de Jesús. Restauración en el hogar. Señor, reprendemos en el nombre de Jesús. Toda fortaleza metida. En el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura. Todo lo que quiere dividir, separar familia, matrimonio. En el nombre de Jesús. Y se rompen ataduras emocionales. Lazos sentimentales. Económicos. De manipulación. Que no permiten a la gente que avance. A su promesa. A la plenitud de lo que tiene para nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Y te pedimos que nos llenes tu Espíritu Santo ahora. Danos más, danos más, danos más, danos más, danos más. Danos más, danos más. Que se escuchen las lenguas del Espíritu Santo. Orra, maya, cae, alelequía. Orra, soy, aleleca. Aleluya.